Hola Breeders, ¿Cómo anda la bola? El día de hoy vengo con un tutorial que les enseñará a cómo descargar y ponerse de fondo de pantalla a dos putos amos del fútbol, Ronaldinho y Zinedine Zidane. El paso 1. El primer paso es irse a Chrome o Internet Explorer para irse a Google a buscar las fotos, yo aquí abriré mi navegador, que mierda ese... Ok, después de ese pequeño incidente, prometo que no fui yo, podemos seguir con el tutorial y seguimos con el paso 1 que es buscar en el Google. Si quieres buscar fotos de Ronaldinho, tienes que hacer al pie de la letra como hago yo, pon en el buscador para buscar ahí, pones fotos de Ronaldinho, después le das Enter, ya buscado, buscas una foto que te guste de Ronaldinho, por ejemplo a mi me gusta esta. Le doy click, esperamos a que se quite la calidad del PSG en Champions y cuando haya cargado totalmente, le das click derecho y después a guardar imagen como, buscas en donde la quieres dejar y listo. Ahora si quieres hacer lo mismo pero con fotos de Zidane solo, tienes que hacer lo mismo, buscas fotos de Zidane, después buscas la foto que te guste, click derecho guardar como y ya. Pero como nosotros somos antisistema vamos a descargar una foto en donde este Zidane y Ronaldinho en una misma foto, si y como lo escuchan es arriesgado pero valdrá la pena. Para esta misión mortal tenemos que repetir lo que dijimos anteriormente pero con la diferencia de que tenemos que poner después de fotos de tenemos que poner Zidane y Ronaldinho, no es ilegal se los aseguro. Después buscamos la foto, ya con seguida la descargamos y la guardamos. Viene el paso definitivo, buscamos donde guardamos la foto y daremos doble click sobre ella, esperamos a que abra y cuando abra. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos jugando con poderes que no conocemos pero no se preocupen que yo soy un experto. Tenemos que darle click derecho y en la opción que dice establecer como fondo de escritorio ahí le dan, al parecer funcionó, todo salió como esperábamos, ahora solo minimizamos y vemos la foto.